Vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinda de emoción Se mueve muy rico con esta canción Tocamos el ritmo desde el corazón Del centro del norte y del mazatrán También del sudeste hay que te invitaba El baño se mueve con mucho emoción Bailando te paso el pasito perrón Vamos a bailar